de fútbol, ok, pero aprende, ok, fíjate, espérate, 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 te va, te va, o si, no, no, está bien, es que no traigo tacos, es que sin tacos no se puede, ya tú sabes, pero, pero está bien, ahí después, este, ahí después te enseño algo, le déjame, no, traigo ocho horas sin tacos de acá, y te enseño, ok, pero, pues, buen trabajo, mi hijo ahí, como su papá, nos vemos. Papá, papá, papá. ¿Qué? ¿Qué quiere? Las atletas en Harvard. ¿Harvard? ¿Qué es la Harvard? Oh, a ver, pero, pues, ¿cuánto me va a gustar esto? ¿Gratis para mí? Oh, entonces yo voy a ir a la escuela gratis. No, yo voy a ir a la escuela. Oh, la beca, no, pues no sé quién es beca, pero está bien. Pues, pues, ¿sabes qué? No me sorprende nada, la verdad, porque yo en mis días, si ves estos lentes, ¿verdad? No, yo en mis días era bien aprobado, ¿no? Todos los maestros me querían en sus clases, y yo puro, y esas me sacaba. Papá, en serio. Esa, mamá, tú y el que quieras. No, pues, después voy a hablar con ella, pero está bien, pero no, no, no le hagas caso. No, yo puro dieces, hasta un día me dijo mi papá, por cada diez que me traigas, te voy a dar cinco pesos, y un día le traje seis dieces, o sea, ¿en qué me sacas? Veinte pesos me gané, por esos seis dieces. Oh, no, es que el peso y el dólar es diferente, y luego la economía ahorita como está, o sea, todo ha cambiado, pero ahí en la Harvard te enseñan eso, beca y como se llame, ahí te van a enseñar. Pero, pues, si necesitas ayuda para tu tarea y todo, pues, ahí, ahí ya tú sabes, ¿ok? Pero, buen trabajo, mi hija. Bueno, no vemos. Eh, ¿qué pasó, chavas, chamacas? ¿Qué rollo? Con el pollo. ¿No sé si es así? ¿De qué hablan de futbolistas y de acá de deportistas o qué? ¿No? Este es de mi papá. Hola. No, pues, este, ¿qué trae? No, yo cuando estaba joven, estaba más guapo que ese que trae ese. Pero no, este, no, yo también, en mis días, hasta pesas hacía, por eso me ven ahorita así un grandotote, porque yo, chikura pesa y deporte y todo eso. Ay, esa mamá, tú ya vas a tener que hablar con el pastor de tu madre, pero, bueno, eso ya es otra historia. Ay, tú estabas bien chiquito, chapado, menos le empezó. No, no, mija, es que en las fotos, ¿no has escuchado que dicen que las fotos te quitan como dos pies de estatura y como 20 libras de músculo, por eso? Pero no, los lentes y todo eso, eso es lo que se usaba antes. Sí, ya tú sabes, por si todos los usos, porque para verme acá, sobrio, ¿sí me entiendes, verdad? Pero, cállate, tienes algo ahí en el cachete. Te dije que te pusieras maquillaje, vámonos. No, te estoy bien. Este, hey, ¿estás bien? O sea, tú, ¿dónde estás, mamá, tu hija? Sí, cuando debe estar. Dice, ¿quieres hablar de algo? ¿Tienes un problema o algo así? No, pues este ¿Sabes qué mija? Déjame hablarlo contigo Ahora sí Es que tú sabes que Que una mujer Como tú Así que te parece a tu papá no necesitas esconderte bajo maquillaje no necesitas que todos te vean igual tú eres especial y eres más especial en los ojos de Dios más que nada, eso es lo que importa para qué ser como todas las demás si tú tienes algo más especial que ellas pero no te preocupes de eso los únicos hombres que necesitas en tu vida es primeramente a Dios y después pues a tu papá acá guapo y fuerte son pero es todo lo que necesitas en la vida no te preocupes bueno, me quieres ok, que bueno este drama que hicimos más que nada es muchas veces como papás nosotros tratamos de vernos como que lo sabemos todo y nos queremos hacerlos más fuertes y más grandes y más inteligentes muchas veces no lo somos no somos los más grandes no somos los más inteligentes pero este drama se titula nada más ser papá porque muchas veces nuestros hijos todo lo que necesitan es que seamos un papá nada más que estemos ahí para que sepan que tienen a ese padre que pueden ir y hablar con ellos y no les importa a ellos que es lo que fuiste en tu tiempo de antes y que tan grande y fuerte eres pero les importa que su papá esté ahí me que es lo que fuiste en tu tiempo gracias gracias